Música Me las veré sin ti Tal vez voy a sufrir, tal vez voy a llorar Tal vez seré feliz Pero esto se termina, no soportaré que me traten así No eres indispensable y sé que me las puedo arreglar sin ti Un día me lo suficiente Pero yo voy de un lado y tú vas para otro Y así no se puede Yo busco algo serio y tú todo te lo tomas como un juego Mejor que aquí se acabe, estoy seguro que me lo agradeces luego Me las veré sin ti Voy a superarte y voy a arrancarte del fondo de mi alma Borraré tus huellas y también tu aroma que quedó en la cama Porque en vez de olvidarte y querer sacarte me darán más ganas De volver a besarte De volver a sentir cuando me acariciabas cuando fuimos uno Desenterraré cada noche bonita y los recuerdos tuyos Me las veré sin ti Estoy casi seguro Me las veré sin ti Voy a superarte y voy a arrancarte del fondo de mi alma Borraré tus huellas y también tu aroma que quedó en la cama Porque en vez de olvidarte y querer sacarte me darán más ganas De volver a besarte De volver a sentir cuando me acariciabas cuando fuimos uno Desenterraré cada noche bonita y los recuerdos tuyos Me las veré sin ti Estoy casi seguro